a ver aquí estamos con los cactus para los amantes de los cactus porque ya antes les hacía mucho vídeo de mis cactus últimamente ya no tengo muy poquitos tengo muy poquitos pero este siempre ha sido un favorito este y un amarillo que tengo también y bueno varios hay muy muchos muy bonitos ya están empezando a a dar flores ver qué pasa no quiere hacerme los cambios este teléfono el año pasado no sé si les avisé que se me quemó que se me quemaron algunos por ponerlos directo al sol este es color de rosa mexicano ya trae su ya trae también su flor a ver bueno ella ya trae sus botones ahí este no trae nada quién sabe si me vaya a dar flores este viene llenándose de botoncitos este también ese también trae porque de algunos incluso se me olvida el color este si no este ya sé que rosa mexicano que me había ido hasta rialto a traerlo por allá porque me gustaba mucho y me gusta todavía por eso lo conservo este no me acuerdo qué colores estos son súper bellos así que no ya son bien poquitos mis captitos esta es la que le dicen cola de mono hice y los vendí entonces ya hasta que por fin logré hay guardar esa matita si se preguntan si vendo no vendo no vendo cactos ya definitivo no definitivo no trabajo ya con los cactos le tengo miedo a las espinas todos los termine lo que tengo es porque me gustan son mi terapia entonces miren la abeja y donde anda esa es la que se llama esa planta es la que se llama como a dulce ángel blanco fíjense es preciosísima blanca una blanca de mis favoritas y ahorita está como en color de rosa pero allí anda la abejita y a las que yo quiero que vaya ni siquiera va yo creo que estas porque están al aire libre es digo y que no hay no están bajo techo la abeja quiere todo natural y esas casi ni las riego también y anda ahorita porque salió el sol en la mañana no nada entonces volviendo a los cactus acá tengo otros poquitos pero como son rendidores algunos por ejemplo este es lo que les iba a decir miren yo no quiero hacer más cactus ya yo no quiero separarlos no quiero trabajar con ellos porque me espino el año pasado todavía pues los acomode en sus macetas ese lo puse en una maceta de barro ya para dejarlo ahí y este y si le encantó le encantó porque miren cómo han crecido los bebés y estaba viendo que a lo mejor si necesita que le quite estos tres de acá porque ahí abajo vienen haciendo otros dos no sé si así lo deje hay que se acomode como quiera o lo separe no la verdad no sé porque no quiero no quiero yo tocar los cactus no quiero trabajar con ellos por eso los acabé guardo porque las espinas le tengo mucho miedo a las espinas por ejemplo los nopales cuando yo se me antoja tengo antojo de nopales casi no los como pero el día que se me llegan a antojar como en esta temporada de cuaresma este voy y los compro peladitos porque tengo una suerte para espinarme pero suerte miren ese también cómo va ese no sé ni qué color es este que tiene muchos bebés no sé y este no quería dar y ni siquiera cuenta me había dado que ya tiene dos ahí miren es el rojo es uno que le había comprado a martita no es que si yo tuviera espacio si los si los hiciera sí pues reprodujera pero no tengo espacio sí al contrario tengo unos por acá escondidos abajo de que no hay espacio miren por ejemplo mis esta pelias ahí las guardé para pasar el invierno abajo y ahí siguen ahí siguen por falta de espacio porque este lugar es para los cactus no para las coronas pero es que ellas aquí ahorita hacen bien porque están directos al sol y pues es lo que yo trabajo es de lo posible lo que yo paso todo mi tiempo de lo que yo vivo no precisamente verdad no vivo no vivo de eso pero o sea vivo con ellas vivo con ellas atendiéndolas trabajando reproduciendo me encanta me fascina entonces ellas y aunque tengan espinas este no sé no es diferente es diferente porque de los cactus los que tienen sólo espinas y además están tienen mucha los cactus este hay algunos que tienen por ejemplo los nopales tienen aguates y eso es lo que más más miedo le tengo yo a los aguates de los de los este nopales o de los cactus que llegan a tener esa clase de espinita fina fina entonces aquí pues les enseñé los cactitos eso es todo eso es todo eso es todo ya no hay fíjense pobrecitos todos los acabé no con él pero con esos poquitos que yo tengo si yo me pusiera a hacer más por ejemplo ese ya tiene dos allá miren y eso necesita limpieza porque este año anduve limpiando varios y ese no lo limpie esta limpieza de la hierba tengo este ese y todos esos que tienen las chiquitas las bolitas chiquitas como les digo si yo pusiera a separarlos no con esos tengo yo para volver a hacer rendir muchísimo pero no no debo no debo porque porque no tengo espacio y no tengo tiempo y porque me canso y por todo por todo todo regalé muchos regalé muchos no nada más me quedé lo que realmente quiero conservar este no me acuerdo qué color es no me acuerdo quién sabe hasta que den flor estos de esta espina si lo reconozco esos los compraba bien caros chiquititos a 38 dólares hace cuántos años esta espina la reconozco porque estos no son de jondipo porque ahí venden cactus pero ahí venden los pesados muchos si son de ahí pero la mayoría de mis cactos no yo los compraba en otro lugar allá por este el cómo se llama newport beach playa de puerto nuevo en español entonces me despido me despido con los cactus este también miren con una pinza le saqué mucha hierba y este necesita pero está tan cerrado que le tengo miedo le tengo miedo sacarle la hierba entonces por eso es que no quiero reproducir cactus porque luego hay que atenderlos para que se vean bonitos hay que limpiarlos todo esto lo hice este año esta limpieza de estos que tenían tanta hierba porque si no pues yo no sé por el aire vuela la semilla yo no sé ni de dónde pero la mala hierba sale en todos lugares entonces me despido solamente quería enseñarles porque me dejaron un comentario que vieron los cactus que les dio gusto verlos pues aquí están mis preciosos que los quiero mucho pero si ya son poquitos buenas tardes